Primaria sobre el Balón de Oro Sí, repito, aquí tenemos la urna Vale Y la urna tiene sobres Con un boli, como digo, presupuesto A tope del chiringuito ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se vota? Pues fijaros, tres puntos Para el futbolista que más te gusta Dos para el segundo que más te gusta Y uno para el tercero que más te gusta Irene, mejor del Mundial, claro Vamos a votar el Balón de Oro del Mundial ¿Me tiene que gustar a ti? No a mí ¿Sabes? Venga, votaciones todo el mundo Karma Y tres puntos José, no te libras Por favor, pido que pongáis el nombre Y al lado del nombre, entre paréntesis La puntuación que le dais El tres, el dos o el uno, ¿vale? Bueno, ya verás como alguien se equivoca Iñaki Venga Exacto, esto es legal y vamos Antenotario, que soy yo en este caso Constitucional Venga Primero el sobre Firmamos luego al final, ¿eh? Sí, claro Echar una firmita luego Que sepamos quién es el que ha votado En las votaciones no hay que poner firma ni nada Esto es cuando votar es... Hasta puso al no Aquí damos la cara Pero nos gusta, ¿no? Que se sepa Yo creo que sí Pero puedes... Puedes no ponerlo Claro, claro, claro Entonces ya que soy yo Puede complicar el asunto, pero... El que no lo ponga es luke Oye, ¿hay que quitar el adhesivo para molestar un poquito a Nacho? Le pego un mordisco y lo abro fácil Clanc, 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 clanc ¿Venga? Vale ¿Y eso qué haremos con esto ahora? Dárselo En el sobre se va metiendo ahí en la urna En el sobre Se mete Irene, ya tienes tu votación Vota Venga, vota Vamos Venga, vamos Roberto Yo me falta uno Vote usted ¿Has puesto tu nombre ahí dentro? Messi, Messi, karma Venga, perfecto Luke todavía necesita tiempo Karma también Josep ya estás Oye, que tampoco es aquí Son tres nombres, eh Toma andas Morales sigue Iñaki ya lo tiene Eh, eh, eh Y devuelvo el boli Y devuelve el boli Y no lo mangan y se lo meten en el bolsillo Increíble Un hecho sin precedentes en este país No conces hoy No conces hoy No copien, karma Está copiando, karma Se están mirando y se copian Es increíble Por favor Karma, sos tres Creo que karma ha borrado algo, eh No, porque me Tachaduras no valen, eh Tachaduras no valen, eh Tachaduras no valen, eh Tachaduras no valen, eh Son todos muy pesados, eh Crack Hay una tachadura, eh Vamos, va, que tenemos que ganar en ritmo, eh Cierto A ver Aquí lo tenemos Suerte A que alguno me cuesta el nombre Todo el mundo aquí hablando Venga, ya lo tenemos Y luego los veo en casa con sus mujeres Y no abren la boca ¿Qué pasa con un viejo? A ver, Nacho, tenemos la votación Sí, comencemos Venga A ver Vamos a ver quién va a cerrar aquí el sobre Yo es que soy un malo abriéndolos Ya está, a lo bestia Esta es la votación de Karma Barceló Lo que no sé es si es el orden o los puntos que has dado El orden, por arriba, primero, segundo, tercero ¿No habéis puesto puntos? ¿No habéis puesto puntos? Yo sí He dicho Mira que lo he dicho al lado del jugador, entre paréntesis, los puntos que le das Pero bueno, como Karma lo ha explicado A ver, empezamos, Nacho, adelante Vamos a ver Votación Karma Karma No, no hace falta Karma, no, no Vale Nombre y punto Los jugadores, los más bonitos nombres y jugadores Mejor Robben ¿Cómo te las ves? Tres Tres puntitos Manxerano Uy, no está mal ese voto Pedazo de Mundial Dos puntos Y James Revelación sin duda Ha sido legal, ha sido legal Un puntito Ha sido muy legal ¿Vota Messi? Qué raro que no ha votado Ni un punto Continuamos Yo no soy roncero Ha hecho un punto Ha votado Gracias a Dios He dicho que sea bueno o malo He dicho que yo no soy roncero Gracias a Dios A ver Morales Aunque no sé cuál de los dos ¿Qué Morales? ¿Qué Morales? ¿Qué me has puesto? No, yo he puesto Morales No sé, mi primo se lo he puesto Me gusta más que me llamen Robert o Roberto O sea, tú pones Morales Ese soy yo Vale, pues es José Luis Morales Empieza por el primer Es tu letra, ¿verdad? Sí, creo Bueno, es mala, pero es buena Ahí estamos José Luis Vamos a ver José Luis Morales Juego en el Madrid Vale Neuer Neuer 3 Tres puntos No, ahora me vas a decir que no No, pero no Se salió Se ha puesto toda Alemania No Dos puntos Y Maserano Un puntito Vale Tiene su lógica Todos los que han llegado a la final Hombre, no tiene tanta lógica Sí, sí tiene Sí tiene El que juega El que no juega No llega a Digo, a semifinales No Para mí no entra No, pero bueno No, no Pero no ha entrado No ha jugado Le han faltado dos partidos Ha podido jugar otro partido más Yo lo hago Yo digo Porque es la lógica Hay un partido más para los demás A mí me parece desafortunado tu comentario Este no ha firmado A mí también Así es Perfecto, cada uno opina lo que opine Este no ha firmado así que es Salve Luque Ese soy yo Por descarte Es Luque Los que han copiado no ha firmado Vamos a ver Nos salen unos cuantos Cross Tres puntitos Qué bien sabes de fútbol Jugador total Gran fichaje el Madrid James Dos puntos Otro gran fichaje el Madrid Muy bien Maserano Que va en cabeza si no me equivoco Un puntito Va a ganar más que nada Porque va a ganar más que nada Balón de oro estamos de coña ¿Por qué? ¿Por qué de coña? Ya metamos ¿Qué pasa? Como no lo he votado él Te digo Si gana Maserano el balón de oro Tranquilo Tranquilo Que conmigo no he dado ni con votos O sea yo no te dejo Hombre Auténtico líder Bien pero hombre El mejor del mundial Maserano Vamos con Bustos Buenísimo En primer lugar El que más le gusta ¿Quién? ¿Quién es? Bustos 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 por los puestos O sea que donde pone primero Son tres puntos ¿Vale? Exacto Como yo El que más le gusta es Neuer O Neuer mejor dicho Con lo cual Tres puntitos Se pone en cabeza el portero A Müller Le da dos Pero si el fútbol se juega con los pies Y a James A ver Ganó el guante de oro Con Neuer Y a James Un puntito Pero si hubo un deporte Que se juega con los pies Se juega con las manos Algunos lo juegan con la mano Algunos lo juegan con la mano Neuer ha dado más pasos Acertados que Messi En este lugar Eso es un dato De las estadísticas de Roncero Oye, perdona Más pases A Neuer que Messi En este mundial Lo dicen las estadísticas Sofía de la FIFA ¿Y entonces más que Cristiano también? ¿No? No, no, no Es que hay muerte más pases Que Messi Por favor, seguimos Bueno, ahí está Roncero Precisamente con autógrafo de Roncero Es inconfundible Estrellita No puede ser otro que Tomás Se ha subido el voto Que estrellita Se ha subido el voto Bueno, vamos para allá Tres puntos al señor James Grandísimo jugador Muy cerca, ¿no? Dos puntos al señor Kroos Grandísimo jugador Es que fichamos bien No me lo esperaba Y un punto A ver si lo adivináis Xavi Alonso No, no veis Xavi Alonso Casillas No lo vais a acertar Casillas, por favor Venga Iniesta Voy a poner la primera letra A Kedira Sí, sí Xavi Kedira ¡Kedira! Xavi Kedira Perdona Oye Perdona Grandísimo mundial Porque se lesionó en la final Grandísimo mundial No te digo por eso Digo que curiosamente Dos del Madrid Y uno que pretendéis Que sea del Madrid Perdona Dos del Madrid Que se supone que van a ver No me dio todavía Hombre, mal no ha estado ninguno Hombre, joder No me dio derecho a los tres No me dio derecho a los tres Pero no es como una votación Me hizo La votación Seguimos Perdona Seguimos Creo que es la firma De Iñaki Kano A ver ¿Es? Sí Sí, sí, sí Por la I De Iñaki Iñaki Vamos a ver Oye, oye Cuidado, ¿eh? Aunque jueguen con las manos Otros tres para no oír Hombre, no fastidía esto Pero ya empezamos Cuando no es como lo que dice Yusen Se enfada No, pues siempre Dos para Arjen Robben Si ganan, oye Hombre, llega la hora que alguien más votara a Robben Oye, Robben, bien votado Y uno para James Que poquito a poco Oye, ¿cómo está? A ver la citación ¿Cómo va? Vamos a ver Vamos actualizando ¿Actualizamos? Sí ¿No? Para darle emoción Sí, sí ¿Por qué no? Fijaros, ahora mismo Pero no lo escribo Que si no es un lío de números A ver, borra la suma y pones el ¿Cómo va la cosa? ¿Vale, Nacho? Ah, vale Tres más jugadores Lo que creo que no tengo es borrador Borrador Por la mano, Rey La mano Ah, sí, sí que hay, sí que hay Perdona, perdona Primero, Rubén Rubén Bueno, cuatro más serános Bien también, ¿eh? No, no, no Cuando se complique la cosa Vamos a ver Es que es una guarrada con la salida Que me enredo Bueno, al final Pues al final Claro, cuatro Sí, está Vale Y suma sobre el total Lo que hemos probado toda la tarde Preparando la pizarra, ¿eh? Cuatro Pero ahora ya veréis Como boten dos más Y no me quepáis Cuatro Ya verás el año que viene Que vamos a hacer James Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Ocho lleva James, ¿eh? Al loro Ocho James Tienes una jugada Ni se vea ni final Nueve Neuer Es una broma Que usted con el jefe No hay eres nada No, que no No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Mejor jugador no va a ser portero Muy del cuatro Pero el tercero Si tú pedías balonero para Casillas Ahora no vale De verdad, hijo Un poquito de... Cross Cinco Tomás Y Quedira No es por un partido, ¿eh? A ver si es por la final Es por el concepto de portero Es todo el mundial, ¿eh? Todo el mundial Y Quedira que está colocado ¿Cómo? Quedira, ¿cómo va? Está en última posición Con un punto Sammy, no estarás solo Oye, pues uno o dos artífiles del 7-1 Totalmente Por eso no puede ser el examen Pero que si Sammy ya juega en el Barça No lo vota Tomás Ahora mismo repasamos Neuer primero con nueve puntos James segundo con ocho Y en tercer puesto Doble empate a cinco puntos Entre Robben y Toni Kroos Un empate, no doble No tenemos ni idea aquí ¿Por qué? Oye, qué pasa Por eso es decir Continuemos Yo sí, he votado por el portero lo primero Aparte es que ha ganado Para mí, en la final ha estado perfecto Y ha ganado un partido igual que Gasilla ganó Y a mí me parece Cannavaro hizo un Mundial espectacular Y el Balón de Oro por algo Hizo un Mundial terrible Más allá de eso Porque no ha ganado Pero no, déjame un momentito Pero Cannavaro es futbolista Espera, espera, espera Espebra la cosa Hombre, que no Espera la cosa A ver, si yo no voy a entrar Luke, Luke, Luke Luke, Luke A ver, pero no me fastides Luke, Luke Que muchas cosas tienen razón Lo mejor que un equipo es un buen portero Pero si estamos haciendo Luke El mejor jugador del Mundial En la pelota Se juega con esto Mira A ver Bueno, con los pies Vamos a contarle a la persona Que ha tocado con los pies el balón en el Mundial 12 veces No puede ser Pero si es lo que te estoy diciendo Si es lo que te estoy diciendo A partir de ahora El fútbol se juega sin porteros Porque no tienen derecho A ser los mejores jugadores del mundo Vamos a quitar No, a ver No, yo pienso diferente Ya, yo entendí Claro Si no, no estaríamos discutiendo Dos historias Mejor jugador Y mejor portero Siempre Vamos a entender Y yo no entendía Para mí En esta Mariano es que Si sale el portero me parece mal Pero aceptaremos el resultado No, pero una cosa ¿Tú crees que ha habido algún jugador de verdad? Y os lo digo en serio Algún jugador superior a todos Yo vi a Maradona Yo he visto a Maradona Y yo he visto No, no, no En ese Yo lo digo En el Mundial Yo estaba en Peña Grande Yo es que yo Yo no he visto En los demás Mundiales Bueno, déjame Vale, perdón Pero yo estaba en un barrio Pero es que yo Salía a Maradona Y nos mandaban todos Para adentro Coño Me decía Maradona Y íbamos todos con ellos Y lo digo sinceramente Está muy bonito Bueno, sí, sí Todo esto Ahora Tú mías a tu hijo ¿A quién? ¿A quién le dices? A que ve Maradona Venga, continuamos Son tus votos, Josef Los dejamos Para el final Por si rompen el empate Que tiene más emoción Pero bueno Nacho, ¿quién va? Venga Tú Vas tú, Josef Vale, ¿cuántos quedan? Pues quedan Otros dos más Aparte de ti Bueno, está emocionante pues Vamos para allá Cuidado James Y Robert A ver James Tres puntos Ahí está Dos Se pone un partido menos Se pone líder Son un partido menos Imagínate Son un partido menos Dos partidos menos Dos Se no ven Dos puntitos Y ojo Una nueva incorporación Empieza por Kat también Curiosamente Era un partido menos Era un partido menos A un portero De una selección Que jamás Ganará un mundial Me parece un partido menos De Costa Rica Que juega aquí Que ha hecho un mundial espectacular Y una selección Que jamás llegará A una final de un mundial Pero no hay que poner Sostenimiento en la botación Esos futbolistas Tienen su mérito Para ese Voto De homenaje Vamos a votar A uno de la liga De Luxemburgo Nos faltemos Nos faltes la gente de Costa Rica Que nos ve también Pura vida Oye Costa Rica Ha llegado mucho más De los Santos Pura vida Sí Roberto Morales Votaciones de Robert Tiene que ser Echar a la vez a temblar Que decide Irene Primero voto Más criterio que tú tengo Bastante Tres puntos Para Müller Dos puntos El que Guardiola le tenga Suplente a Marge Sí Para Robén Robén ha remontado al final 9 No, no, no Y un puntito 12 puntos Para James Yo he montado 3 al James Es que hay que saber Sí, sí, sí Cuidado con Neuer Puede perder Eres un referente Para todos Ya sabe Ya sabe quién va a ganar Pero no dirá nada Junquera Tú tranquila Votos de la señorita Junquera Aquí los tengo A ver, el líder ahora El primero es James, ¿no? Sí Sí, con 12 Vale ¿Le hacemos la suma? Sí, inténtalo Como le vuelvan a votar No cabe 9 Robert Espérate un segundito Espera, espera, espera Espera, espera que va por parte Es que sí, es que lo vais a hacer Espera, que me han traído una solución aquí Ojo No Cuidado No prenda, no prenda luego Empieza por el que le ha dado menos votos 8, 9, 9, 10, 11 Son 12 puntos A ver A ver Empieza por el que le ha dado menos votos A ver si vota por Messi 8 puntitos para Jarno Ahí está, pon ahí Está quedando bien ¿Alguien votó a Messi? Sin querer No No hay ni un voto a Messi No, pregunto, pregunto Porque somos más honrados que la Cis No va a votar ni karma Aquí la Cis No, no Tiene cordura, ¿eh? No, no Preguntaba, preguntaba No lo decía en plan malo, ¿eh? Solo estoy hablando No, no, no Ni a Neymar ni a Messi Ni a Cristiano Estoy hablando de Cristiano Cuidado Está siendo lento Pero está quedando bonito Así ahora Sobre todo así Así ahora, sí Así ahora, sí Javis Está quedando emocionante La ponquera A ver Venga, vamos De menos a más Últimos votos Sí De menos a más, muy bien Un puntito Un puntito Cambiamos ahora, muy bien ¿Para aquí? Muy bien Para la emoción ¿Para la emoción? ¿Para la emoción? ¿Para la emoción? ¿Para la emoción? Para Müller O sea, que lleva 8 Entra en el podio 4, 4, 8 4 y 4 2 puntos ¿Para? Para Mascherano Cuidado, cuidado Que esto empieza a cambiar la cosa Engorra para morir No cambia Y 3 puntos Cuidado Voto inútil Cuidado Neve Para James Para James Campeón ¡Viva la hijo que ahorita! Está cantado Se lo va a su mejor gol de mi canal Vamos a la suma definitiva De paliza Pleno el 15 Me parece que se lo... Yo también lo he votado Robben Robben 9 9 Nadia de plata A mí me ha encantado Gran mundial de Robben También ha quedado bien Mascherano 6 Me ha empezado fuerte y ha ido bajando En la votación Mira, 6 más que Messi Ya ha conseguido Mascherano 6 más que Messi Don James Cristiano Cristiano es verdad que no ha recibido ningún voto Cristiano es todo lesión No computaba No computaba Ah, claro Y las arcadas que son 15 puntos Magnífico Hay que llamar a la madre Hay que llamar a la madre Newell se ha quedado hasta acá en 9 Se ha quedado en 9 Como tiene que ser Newell Newell empata con Robben Que si no se va Luce y un doble El rol del estudio 8 8 Muller Nada 15, 9, 9 La votación está bastante bien 5 cross 5 cross 1 Kedira Muy, muy cerca Y 1 Keylor Navas Tú y yo con Keylor Y que diéramos El voto diferencial de gente Que es más allá de lo obvio Balón de oro Balón de oro para James Con 15 votos O con 15 puntos Mejor dicho Eso es Segundo Con 9 Arjen Robben Y no Empatados Y tercero Sí Empatados Neuer Neuer Sí, con 9 Exacto Neuer, que tengo un lío de nombres ya Entonces habría un tercero ¿Tercero Neuer con quién? No, es que ellos con 2 puntos No, segundo Entre Robben y Neuer Es que han empatado Ah, con 9 No, ya está Y ya está Y Müller tercero No, 3 Habría ¿Cuántos hay allá? De los que yo votaba Segundo Bien, James ganador Buenas noches a todos